¿Qué pasó en un trabajo que fue a lo largo del año y después específicamente cuando fue a la competencia, cuando también acompañé al equipo, lo que es el trabajo con el deportista en pre-competencia y competencia. Es lo mismo que una planificación, lo que sería una planificación como uno hace cuando va al gimnasio, que tiene una parte, o uno cuando practica algún deporte tiene una pre-temporada, un periodo de pre-competencia y un periodo de competencia. Y bueno, esto del trabajo en el aspecto psicológico se trabaja de la misma manera, así que con Kedin trabajamos así. Bueno, es muy importante en los equipos o en los deportes grupales, trabajar eso, la dinámica del grupo, los líderes, entendiendo que por ahí hay líderes que son situacionales. No solamente tiene que ser uno el que va a dirigir siempre, sino que saber alternar y ocupar, a la vez, el establecimiento de roles, cada uno tiene que saber cuál es su rol dentro del equipo, dentro de la formación, más allá del número que puede llegar a ocupar dentro de la cancha. Es decir, no sé, pienso en un arquero, en fútbol o en un pilar dentro que es el rugby, más allá de la función que puede llegar a tener como jugador, tiene otra función dentro del equipo, que puede ser de cohesionador, puede ser de realizador de tareas, de proponer. No es lo mismo el jugador que es el que propone que el que hace, pero los dos son tan necesarios como el líder que va a dirigir la acción esa.